Comisión Federal de Electricidad anuncia aumento de entre 3.7 y 4.5% en las tarifas eléctricas de alto consumo. Se multiplican protestas contra el alza en el precio de las gasolinas en varios estados del país, así como en la capital, se denunció el supuesto acaparamiento de combustible, argumentando escasez. Organización Nacional de Expendedores de Petróleo prevé que continúe el desabasto de gasolina en Puebla. Pemex promete abasto de gasolina regularizado esta semana. Entra en vigor salario mínimo de 80.04 pesos en todo el país. Jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, exige al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera vetar el presupuesto 2017, al calificar de inequitativa la repartición de una partida adicional de 3.254 millones de pesos aprobada de última hora, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.